Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcelo, Marcelo Paredes, K. Manuel Casavirca, mi amigo, que me acompaña para la breve mención que vamos a hacer respecto a los Oscars. Hay que mencionarlas, ¿no? Las nominadas son Black Lansman, de Spike Lee, Black Panther, de Ryan Coogler, Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer. Bueno, también tiene dos directores. Sí, es una película con muchos problemas. También, muchos problemas. O sea, tanto delante y tras de cámaras. Sí, está también The Favourite, de Yorgo Atlántimos, Green Book, de Peter Farley, Roma, de Alfonso Cuarón, A Star is Born, de Bradley Cooper, y Vice, de Adam McRae. Bueno, a ver, yo por lo menos, de las ocho nominadas, dos se han visto todas, se han visto las ocho. A mí me falta ver Vice. Así que, ya, a ver, un poco, no sé, a ver, comencemos a ver, con Black Lansman. ¿Qué podemos decir? Es una… Es una regresa Spike Lee. Sí, o sea, Spike Lee regresa luego de mucho tiempo, ¿no? Luego, o sea, regresa en el sentido de que hasta no ha hecho películas muy buenas en estos últimos años, pero es que una película que es realmente competente, que funciona, está bien escrita, bien actuada, ¿no? Claro, él es un provocador, ¿no? Y acá lo demuestra muy claramente, con esa historia sobre el racismo y sobre los paralelos que tiene con la sociedad actual. No sé, ¿qué más puedes decir tú? Es una gran película, con salida varios cosas también, ¿cómo se llama? El principal, que se llama Star Wars. Ah, John David Washington. John David Washington. El hijo de Enser Washington. El hijo de Enser Washington, sí. Bien. Muy, es una… O sea, no es su primer papel, pero… Sí, es sin duda alguno un papel que lo va a mandar el estrellato. Yo creo, ojalá, porque lo hace bastante bien. Sí. Sí. Y de… sin mencionar también a Dan Driver, ¿verdad? A Dan Driver, que al menos de la categoría… Sí, de mejor actor de reparto, al menos, mi favorito personal, a Dan Driver. Sí, de verdad. Es un pata que ya lleva tiempo actuando, que ha demostrado hacerlo bien, y acá no es la excepción. Es bacán ver nominado, sería bacán ver lo ganar. Sí. Sí. De ahí, a ver, tenemos Black Panther, ¿no? Que Black Panther, sí, como… Es una de las que ha generado mucha polémica… Sí. Sí. Porque… Bueno, a ver, es una película de superhéroes… Sí… No es… El problema no está ahí, en realidad, ¿no? No es… Porque no hay películas superhéroes buenas… Pero… A ver, esta… Ni siquiera es la mejor película de superhéroes del año pasado, ¿no? Esa es… Yo creo que es intro de Spider-Verse. De Spider-Verse. Va a ganar la mejor película animada, lo más probable. Sí. Pero no, Black Panther… Es, yo creo… Yo en su momento cuando la vi, a mí me gustó, pero… Creo que ya ahora la han inflado bastante, que… Ya se hace un poco molesta, ¿no? Sí. Tiene buenos momentos, algunos… La actuación de Michael B. Jordan es bastante buena… Sí. Sí. Pero en sí la película no aporta nada, ¿no? O sea… Pero cuando dice afroamericano, ya ha habido, no es tampoco nada novedoso… O sea, es… Es claro, pues, no ha sido… No ha tenido tantas películas de superhéroes como de que venga esta… O sea, ha habido Dark Knight, ha habido… Logan… Ha habido… Tanta… Incluso de Superman, de… de CMQ… Sí, no, no. Pero… Escucha, ya Black Panther es… O sea, no es mala película, ¿no? Es buena, no es mala. Pero para que llegue a este nivel, la mejor película… Es, ya, escuchar… Y casi meterla como de lugar, pues, ¿no? Creo que este es muy popular. Sí, sí, eso es obviamente para que… Ya, se sabe que ha sido una de las películas más te quieras del año pasado, ya, pues, eso va a ser que la gente va a querer ir a ver, o va a querer ver la ceremonia, ¿no? La ceremonia, porque, ah, mira, está Black Panther, ¿no? Es eso, nada más. No es porque la película sea buena. No es porque la película sea muy buena en todo caso, ¿no? Como para estar en esa categoría. Luego, claro, tenemos a… Otra película que también he cuestionado bastante, que es Bohemian Rhapsody, ¿no? El biopic sobre Queen, que… Yo, personalmente, tenía cierto interés por ver la película, pero… Cuando la vi, sí, me resultó bastante excepcional. A mí también. O sea, mi gran decepción está ahí, ¿no? Sí. Sí, la vi también. Pero… Es mal. No, no, a mí no es mal. Yo creo que es mediocre. No, yo creo que es mal, sí. Es mediocre, ¿no? O sea… Mediocrecita, ¿no? O sea, como… Se maneja Queen en el escenario. O sea, como… El Eiffel. El Eiffel, sí. El Eiffel, sí. Porque, digamos, es un bastante spoiler. O sea, ya… Una parte creo que todo el mundo ya ha visto la película. Sí, los momentos musicales es lo que más funciona y… Y… Pero todo lo que hay detrás… Es… Es bastante predecible. Es… Mucha cosa, sí. Bastante… Incluso… No… Es… Es poco arriesgado. Sí, también. Poco arriesgado. No arriesga… O sea, pudo arriesgar. Es que ha sido un biopic, pero un biopic no es ficción, un documental casi… No, yo creo que por el contrario, porque tiene muchas… Fallas históricas. Así que… Ah, claro. Ese es nuestro gran problema. Creo que… Sí. Y eso todavía… Sí. No es tan malo ya. Porque, que es cierto, no es un documental, es una película, pero… Ya a veces pasa, ¿no? Sí, claro. Tiene esa estructura… O sea, tan planteada de biopic. Sí. Es como que… Hito del autor… Es como que… Hito del autor, subtrama. 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 Y sin ninguna variación. Dudo que a Freddie Mercury le hubiera gustado de esa película, ¿no? Sí, bien, bien. Y bueno, Rami Malek, ¿no? Es como que lo mejor de… De la película. Va a ganar, y yo creo que va a ganar, ¿no? A mejor actor… Sí. Para bien o para mal, ¿no? Va a terminar ganando de esta categoría. Que… Es lo… De nuevo, es lo mejor de la película, pero no es que digamos que el resto sea tan… Como para tanto, ¿no? Sí. O sea, no deja la vara tan alta. Ah… Sí, ¿no? Rami Malek lo hace bien, pero… No es para tanto. Es un Freddie Mercury… Freddie Mercury Light, ¿no? Sí. Es un Freddie Mercury Light. Sí, es un Freddie Mercury Light. Exacto. Ah… De ahí tenemos The Favourite. De The Favourite. Sí, creo que… Que The Favourite es… O sea, bueno… De The Favourite. Solo he visto… Lobster… Y The Favour, pero es como que… De The Favourite me gustó, pero… Pero… A mí me gusta más que a mí, ¿no? Que a mí me gusta más que a mí, ¿no? Que a mí me gusta más que a mí, ¿no? Que a mí me gusta más que a mí, ¿no? Que a mí me gusta más que a mí, ¿no? Es… Es un álbum muy bien distinto de The Favourite. Porque ahora también hay… Dejámoslo en claro. Yorgo Atlántimos, el director que hace esta película, un director griego… Que… Siempre es… Siempre es caracterizado por… Por tener personajes que no parecen humanos, ¿no? Parecen ser otro planeta. Sí. Que no son… Pertenecen a esta realidad. Y acá The Favourite no es la excepción, pues, ¿no? Pero, sí, es… Es una película menos arrejada, ¿no? Es la más accesible por otro lado. Es la que más se deja ver. Pero tampoco… Que tampoco igual no es… No es tampoco tan sencilla de ver, ¿no? Yo creo que… Lo que más es real es, de hecho, The Lobster. Más accesible. Sí, más accesible, definitivamente. Este… Digamos, como que… Distopía… Eh… Mezclada con… No sé si es la ficción futurista. O sea, The Lobster es… De la ropa de chica, también. De la ropa de chica, también. De la ropa de los seres… Tranquilamente podría ser un capítulo de Black Mirror. Sí… Sí… No creo que… No hablan de error. O sea, lo que creo que es bien accesible. Pero a ver… Y The Favourites… The Favourites, claro. Es… Es… Es bien curioso, pues. Y además es donde… Ahora sí se justifican un poquito más… Un poquito, ¿verdad? Estas… Comparaciones con Kubik, pues, ¿no? Sí… Claro, siempre se ha dicho que Landy no es como el nabo cubierto, ¿no? No, sí, tampoco. Pero… Pero, claro… Por su… 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 Sí. Y sí, tiene ese estilo, ¿no? Muy curiosos angulares… Los 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 angulares… Sí… También los personajes… Sí… En un video vi que no… The Favourites… Hay momentos… Con el curso de Sierra Naranja Mecánica… Que… Un escena en particular que es el… Cuando Alex va a la casa de la Señora de los Atos… Ah, claro… Sí… Que… Más o menos ese toque… O sea, sobre todo… Porque The Favourite también es una película… Que… Que… Toca un tema de empoderamiento, ¿no? Incluso, ¿no? Femenino… Pero más en el lado también por cómo retratan a los hombres acá, ¿no? Acá… Mientras las mujeres son las que… Toman más decisiones… Son… Como las más racionales… Los hombres no tanto… No hay… Es una sátira… O sea, no solo los hombres en sí, sino… Como se manejaban las cosas en esa época, ¿no? Cómo Yoro Slantimos toma esta historia… Que… Puedo haber sido tranquilamente… O sea, si… En manos de otro director… Yo creo que puedo haber sido bastante aburrida también, ¿no? De ahí… Green Book… Green Book… Green Book de Peter Farrelly… Sí… Que… Es una película… Está ahí por la corrupción política… Sí… Sí… Es una película… Es una película simple, en verdad, ¿no? Sí… Con… Actuaciones… Buenas… Que creo que es lo mejor de la película… De la Herschel Ali… De la Herschel Ali… De la Herschel Ali… Seguramente va a ganar el Oscar… Mmm… Bueno… Es una buena película… No, no… Es entretenida, ¿no? Sí… Pero, o sea, es como buena y ya… Es buena y ya… Es… O sea, a la vez… Es… Como se le iría a un crowd pleaser, ¿no? Solo para que la audiencia le pase bien un poco gay… Como que no te deja con nada más… Cuando… Lo cual pretende… Pretende un poco… Lo pretende bastante… Pero… No… Es… Bastante simplona… De ahí tenemos… Claro… Roma… De Alfonso Cuarón… Que es… Creo lo… La gran candidata… Sí… La gran candidata, ¿no? Diez nominaciones… Junta de favorite… Junta de favorite… Y que… Yo creo que sí… Es… De las ocho… Es mi favorita, ¿no? Sí… Es una película… No es la mejor de Alfonso Cuarón… Pero… Yo creo que acá… Es su película más personal… Le pone más sentimiento… Y claro… O sea… Es que está contando su vida… Sí… Está contando su vida… Es una historia bien íntima… Sí… Pero muy bien lograda… Sí… Contada… Con una… Con una majestuosidad visual, ¿no? Con estos grandes planos… La cámara siguiendo… La cámara como un ente observador, ¿no? Observando todo lo que sucede… Sí… Las actuaciones… Ah… Bastante convincentes… Que… Que… Claro… No son ni actores… La mayoría de ellos, ¿no? O sea… La protagonista misma… Y Liz Aparicio… Sí… Que da una muy buena actuación… Para hacer… O sea… Para ni saber actuar… O sea… Claro… Y yo creo que… O sea… Merece la nominación… La mejor actriz también… Porque… O sea… Lo… Hay algo en la actuación… Que también es… O sea… No… La actuación de cine, al menos… De… No ser muy forzado, ¿no? Claro… Dar… Dar expresiones naturales… Con miradas… Con… Quizá palabras… Algunas breves… Y acá Liz Aparicio… Yo creo que lo hacía bastante bien… Pero… No va a ganar, ¿no? Creo que va a ganar… Clear Cloves… Probablemente… Sí… Sí… Yo creo que va a ganar… Olía Cuerva… Olía Cuerva… Olía Cuerva… Olía Cuerva… El banco de favorite… Por su actuaciones… Por su guión… Yo creo que sale además… Por… El hecho de ser… De manera en cómo está hecha… Claro… Es tu preferencia… Puede ser la preferencia… Sí… Sí… Porque no intenta mucho contarte algo… Sino… Mostrarte, ¿no? Hacer lo que lo sientas… Bueno… Eso yo creo… Es ahí… Lo más chévere… Lo más resaltante… De ahí está Star is Born… De la ópera prima de Bradley Cooper… Que es un… El cuarto remake… De… De esa película… De los años 30… Y que es… Buena, ¿no? Yo creo que es como… Algo parecido a lo que fue con… La La Land… En 2016… ¿La La Land? O sea… No, no… Pero obviamente… Me parece un saliójeo para… A Star Is Born… Mmm… No, bueno… A mí me gustó más… A Star Is Born, ¿no? Que La La Land… Sí… Y… Es… No, o sea… Yo también lo decía… Porque es como… Son musicales… Y son como… Un comentario… O sea… A la industria del entretenimiento… Sí… Solo que creo que en Star Is Born… Es… Pisan… Pisan más tierra, ¿no? Acá… Y es… Es… Bastante abrumador… Conmovedora… La… Está muy bien actuada, ¿no? Lady Gaga… O sea… Que no es la primera vez que actúa, ¿no? Pero… Acá… Tiene un muy buen avance como actriz… Es… Es… Bradley Cooper… Es… Es… Es la mejor… La mejor actuación de toda su carrera… Ajá… El… Y… Como director está yo creo bien encaminado, ¿no? Yo creo que sí… Tiene… Bastantes chances de progresar… Y tú… Por otro lado también está… Sam Rockwell… Que está nominado… Es la mejor actuación de reparto… No, Sam Rockwell… Sam Elliot… Sam Elliot… Sam Rockwell… Sam Elliot… Ajá… Me refiero a Sam Elliot… Sí… Que interpreta… Interpreta el hermano de Bradley Cooper… Poco tiempo, pero… Muy bien… Es increíble… Sí… Es… No te dicen mucho con… Grandes impresiones… Sí… Y… Su voz… Su voz tan profunda, ¿no? Increíble… Sí… Es… Es… La verdad es que… Es… Es… Esa… Me parece genial que le viene en un lado… Y… De ahí tenemos Vice… Es una película que yo no he visto… Pero… Pero… Que… Es… Es… Esa… Es una película que yo no he visto… Es una película que yo no he visto… No hayана que… Yo creo que la crítica estaba bien vivida con Baisa, ¿no? Yo la situé como que al medio de las ocho. Es así, creo que es un tanto regular. No le salió tanto a Amar que ahí está ese... El de poner un narrador, por ejemplo, al medio. Deferencia a David Short, ¿no? Claro, o sea... Como que... Pero lo que sí sube un montón... Aparte que es un cast tremendo... Amy Adams, Sam Rockwell... Christian Bale, Christian Bale... Christian Bale puede ganar. Yo creo que... No va a ganar en realidad, no va a ganar en realidad, pero... Mejor lo que yo creo que... Christian Bale es... Con buena diferencia incluso lo mejor. Porque, o sea, es increíble como... Como domina, como un cara tan bien a... A un ser, pues, ¿no? Digamos, como que es... Es una especie... De pequeño... Emperador, pues, Dick Chain. Es... Es... Es este prototipo... Norteamericano... De... De... Fat Man... Que quiere detener el poder, pues, ¿no? O sea... Es... Es... Encarna muy bien... Estas... Estas ganas de ambición, pues, ¿no? Es... Y también, eh... Al inicio de la película, encarna muy bien estas... Todo lo que es el sueño americano, pues... Pero sí, es... Es... Es una muy buena introducción que Christian Bale. El libro no está mal. Este... Lo que sí, eh... Es un archivo. Eh... O sea... Un revés de noticias. Incluso tomas de... De... De reportar de cámara en mano. Reportar civiles. Seriguales. Tomas verticales. O sea, sí. Es bien... Bien avisado. Ese estilo de edición, pues, ¿no? Es eso. Pero... Eso... Eso sí, como que le suben los puntos. El gran problema, básicamente, pues, no. Que estás ligando, fue tan resuelto. O sea, pues, es un horror. Ajá. Tú para armas. Tú para armas. Ya, bueno. Habiendo mencionado toda esa... ¿Qué puede decirnos? O sea, en tu... Un ranking completo, ¿no? A ver, ¿no? Como de la mejora y la peor. Eh... Eh... Creo que... Las... Digamos... Acabamos... Roma. Roma, este... Bien cerca de ella. The Favourite. Eh... Luego... Black Clansman. Eh... Que es una persona muy buena película. Este... Y de ahí... De esos tres... Hay un buen espacio, creo yo. Y después de ese espacio... Viene... Vice. Y luego ya... Star is Born. No sé. Yo quisiera... Hasta poner un emplante entre las dos. O sea, las dos me pasaron bastantes regulares por momentos. Y luego ya... Este... Este... Y aún después de... Star is Born. Que salió... Que quinta. Eh... Green Book. Green Book. Este... Black Panther. O bueno. No queda de Red. Creo que sí. Mejor Black Panther y luego Green Book. Sobre todo por Red, ¿no? Sí. Sobre todo porque... Ya el guion de Green Book es... Es insufrible por momentos. Demasiado. Vale. Y... Y ya por último sí. Y con buena diferencia. La más mala de todas. O sea, yo creo que... Esas películas... Uno las pelearía en un rap. Si no en un Oscar, ¿no? Bohemian Rap, sí. Guau. En serio, ¿no? Sí. Es... Yo la verdad también... Coincido más o menos, ¿no? La verdad no... No... No difieren mucho... O sea... Salvo que yo no he visto Vice, ¿no? Pero... O sea, es... Roma también. La favorita de todas. Ahí también por... No hay diferencia... No muy grande... De favorite. Ambas son las que más que me gustan. Ah... Black Landsman. Sobre todo Spike Lee, ¿no? De la cineasta. Ah... De ahí de Black Landsman... Yo pondría Star is Born. Porque me ha gustado... Verás... Me ha gustado bastante la película también. Star is Born... Green Book... Porque... Porque... Porque bueno... A pesar también es una historia simple... Pero... No... Es más entretenida... Creo que... Más entretenida que las otras dos, ¿no? Que claro... De ahí vendría Black Panther... Sí... Y al final también... Booking Our Rhapsody... Sí... Es la... La menos interesante... Yo creo que como... O sea... Claramente es la... Sí... Es la más olvidable... Sí... Sí... No fue nada... No fue nada... No fue nada... O sea... En serio... No... Simplemente... No... No fue... No fue nada... Bueno... Sí... Bueno... Pues... Eso es todo... Eso es todo... Es un experimento raro... Que... No hemos hecho... Y la verdad... No sabemos que si vaya a salir tan bien... Pero... Sí... Gracias... Bueno... Si lo han visto... Probablemente hay una segunda parte... Sí... Quizá... Más elaborada... Más elaborada... Más elaborada... Más elaborada... Concentes especiales... Sí... Sí... No... Gracias a Dios... Por haber visto el video... Y bueno... No tengo canal... Así que no puedo ver ese video... Y... Ya... Gracias... Hasta... Hasta la próxima... Nos vemos... Chao...